La imagen de Santa Juana va al encuentro con los santos niños inocentes. El ángel del señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. A un costado de la parroquia del municipio, la procesión inicia su recorrido. Feligreses que vienen de distintos puntos del país acuden al tradicional recorrido. Año con año, el número de personas que participan va en aumento. El evento recuerda el decreto del rey Herodes de sacrificar a los niños menores de dos años luego de conocer el nacimiento del niño Jesús, que luego sería el rey de reyes y señor de señores. Es un agradecido de muchísimas personas, porque hoy conmemoramos hoy y mañana la festividad de los santos niños inocentes, patronos de nuestra parroquia de aquí a Antiguo Cujatlán. El municipio está por terminar sus festividades, que siempre lo celebra durante todo el mes de diciembre. Es una tradición donde vienen niños de todas partes del mundo, desde El Salvador y fuera de El Salvador, porque son promesas que la gente está cumpliendo por milagros que ha recibido en su vida o en su familia. Digo esto que fuera del país, porque hay gente extranjera que aunque no esté aquí, ellos se preocupan por sacar los niños. El ingreso de las imágenes a la parroquia es supervisada por la pastoral juvenil. Invitamos a todos los fieles creyentes de El Salvador, a visitar a este lugar, para que el Señor está con nosotros y nos vamos a tener siempre protección de todo lo que vivimos en nuestro país. Las imágenes quedan en un espacio diseñado para recibir a los feligreses, bajo la protección de la figura de Cristo, aguardando para la procesión el día de mañana. En la entrada, antes de ingresar al templo, el Padre está bendiciendo a todos los niños antes del ingreso. El día de mañana tenemos la misa desde la mañana a las 10 de la mañana, y ya a las 4 es la procesión donde se sacan todos los niños de nuevo y se hace por las calles principales de todo el municipio. Según la feligresía, la parroquia de los Santos Niños Inocentes y el municipio de Antiguo Cuscatlán es uno de los cinco sitios en el mundo donde se conmemora el Día de los Santos Niños Inocentes. Nosotros los católicos recordamos cada año la muerte de todos esos niños, ¿verdad? Que el rey Herodes hizo, entonces cada quien en su familia tiene como una ofrenda o un agradecimiento a la Virgen, por favor, he recibido, o peticiones que tal vez este año nuevo sea mejor y que nuestra familia siempre esté unida. El recibimiento y la bendición de las imágenes de los Santos Niños Inocentes es interesante porque también se encienden velas como sinónimo de la luz del niño Dios que vino a iluminar a un mundo en tinieblas y esperamos de que esa llama siga brillando en los corazones de todos los salvadoreños. Camarógrafo Emerson Amaya, Gerber Aragón Noticias, 4 Visión. Camarógrafo Emerson Amaya, Gerber Aragón Noticias, 4 Visión, 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 4 Visión